Seth Rollins vs Gunther, el Survival Series War Games Aquí en el juego analizaremos esta posible lucha Así que te invito a que te quedes hasta el final Ya antes de iniciar, regalanos un like, suscríbete al canal Para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, se viene Survival Series 2022 War Games Y la verdad es que se pone entretenido porque Ya se están comenzando a trabajar varias luchas Pero nos llama la atención que quizá no se confirme esta Porque esperemos de que se dé próximamente El campeón de los Estados Unidos vs el campeón intercontinental Actualmente Gunther es el campeón intercontinental De la marca SmackDown Y Seth Rollins campeón de los Estados Unidos De la marca roja, del round Sería entretenido poder ver este combate Ahora, si se llega a dar La pregunta es ¿Cómo llega cada uno de ellos? A ver, hablemos por Seth Rollins Empezamos por Seth Seth viene, como ustedes saben Él obtuvo este campeonato Por una cierta pequeña ayuda que tuvo Brock cuando venció a Bobby Lashley Y obviamente pues eso revalidó que Seth sea el nuevo campeón Pero ha ido pues cosechando ciertos triunfos también Hace poquito nada más Tuvo una rivalidad frente a Finn Balor Y la verdad es que fue una lucha muy particular Donde la cual intervino también el club original Al final de cuentas Seth retuvo el campeonato Pero obviamente pues ha estado viendo varias cosas Seth Rollins llega en un gran momento La gente está con él La gente lo apoya La gente canta su canción Y sobre todo la gente Ha visto que se ha levantado un set Luego que en últimos pay-per-views Ha ido cosechando derrotas Mientras tanto Gunther también llega a un gran nivel Imperium Juntamente con Vinci Y también con Ludwig Couser Han hecho una gran mancuerna Y obviamente pues ha ido venciendo a grandes luchadores Como por ejemplo Ricochet El mismo Seamus El mismo Rey Misterio Y creo que es un justo campeón intercontinental Yo lo que haría sería cambiar un poco el diseño del campeonato intercontinental Me parece que lo podría cambiar Pero Gunther está en un gran nivel hoy por hoy Y yo opinión personal Sería increíble ver este combate Seth Rollins vs Gunther No me molestaría nada ver el poderío Y ahora si ver cara a cara A ver como enfrentar esta lucha Gunther y como enfrentar esta lucha Seth Rollins Ustedes que opinan A mi en lo particular me llamaría muchísimo la atención Por eso es que como que hago esta predicción Que quizás se puede dar O quizás vamos a ver Que dice el equipo creativo Hasta ahora la cartelaria está muy buena Pero creo que se puede mejorar Así que coméntanos para ti ¿Te gustaría que se dé ese combate? Si te gustaría pues déjanos en los comentarios ¿Qué opinas sobre este posible combate en Survivor Series? Déjanos en los comentarios Y bueno si te gustó el video Pues déjanos ahí tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas informado Sobre todas las novedades de WWE W E